Escucha lo que canto, estate bien atento La agenda 2030 es el tema del momento 17 objetivos por una buena meta Únete conmigo y salvemos el planeta Vamos todos a una tierra, solo hay una Si no empezamos rápido, llegamos tarde Hay un montón de cosas que podemos hacer Tú escúchame de nuevo y os lo digo otra vez Vamos todos a una tierra, solo hay una Si no empezamos rápido, llegamos tarde Mira todas las cosas que tenemos que hacer Solo todos juntos esto será posible Fin del hambre, salud y bienestar, educación de calidad Pero que sea de verdad, sabes que a todos no les llega Esto es un ejemplo, nada más, yo te cuento un poco más Porque solo escuchaste una parte El corazón de la tierra ya casi no late Sin ti no evitamos el desastre, así que no te relajes Únete a la agenda 2030 El mundo se reinventa, habrá todos unidos En Juntos o Nada contamos contigo Únete a la agenda 2030 El mundo se reinventa, el mundo se reinventa Sabes que es lo correcto, por eso yo lo canto Sabes que es lo correcto, por eso yo lo canto Cont humanos contigo Contigo, oh, 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 oh Contamos contigo Únete A todos los ríos Somos el pelo Únete